Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tertulia que vamos a tener, nunca mejor dicho, tertulia con café como las clásicas y bueno vamos a hablar de un tema que nos lleva acompañando mucho tiempo que es la hiperpotasemia crónica, es nuestro compañero de los nefrólogos y lo más importante es que hay muchas cuestiones que tenemos que responder respecto a este tema. Para eso esta tarde estoy acompañado de tres excelentes profesionales que todos conocéis, José María Cruzado que viene del Hospital de Belviche de Barcelona, Mercedes Algueira que viene del Hospital Virgen Macarena de Sevilla y el doctor también David Arroyo que viene del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Bueno, con ellos tres lo que vamos a hacer es adentrarnos en un mundo muy interesante que es qué hacer con la hiperpotasemia y sobre todo estas nuevas cuestiones. Dos cosas a recordar, una muy importante es que durante sus presentaciones y después tendremos un rato para la discusión, por favor mandar preguntas, que sean comentarios, preguntas, todo lo que queráis respecto a la hiperpotasemia y después dedicaremos un apartado a este tema. Y por otro lado, como no agradecer a BIFOR su apuesta por este tipo de tertulias, de lo que es dirigido a la formación de todos los nefrólogos. Así que agradecer en ese sentido. Sin más, yo voy a únicamente comentaros, como veis, en el tema de la hiperpotasemia crónica tenemos muchas cuestiones. A raíz de las guías que digo se abrieron muchas preguntas que todavía probablemente están sin resolver. ¿Qué tipo de pacientes tenemos? ¿Cómo tratar a estos pacientes? ¿Desde qué niveles de potasio tratarlos? Es una cuestión hoy día que debemos dar carpetazo a lo que ya conocíamos y apostar por los nuevos quelantes del potasio. Bueno, pues para todas estas cuestiones, sin más tiempo dedicado a esta primera introducción, voy a presentar al primer ponente, Yusin María Cruzado, que nos va a hablar de algo tan importante que nos preocupa a todos, que es cuál es el impacto clínico económico de la hiperpotasemia. Yusin María, cuando quieras. Muchas gracias Enrique y a BIFOR por haberme invitado a participar en este coloquio. En primer lugar, lanzamos una encuesta en Twitter hace una semana que justo acabamos de cerrar con una pregunta muy sencilla. Y es en base al conocimiento que tenemos hoy día de la hiperpotasemia en el enfermo renal crónico y los tratamientos que existen, qué tipo de tratamiento uno debería recomendar o como tratamiento inicial. Y como veis, mayoritariamente habéis apostado con prácticamente 80 votos en conjunto. El 80% piensa que tenemos que utilizar los nuevos fármacos. Un poco mi presentación va de esto, es una breve presentación para incidir en algunos aspectos que seguramente todos conocéis, pero no por ello no dejan de ser relevantes. En primer lugar, creo que es muy importante, como decía Enrique en la introducción, y es que el potasio es una cosa que nos ha acompañado a los nefrólogos desde siempre. En las guardias, en la consulta, un problema importante y que es propio, es inherente de la enfermedad renal crónica porque el riñón es el lugar por donde se elimina principalmente el potasio. Y no solo eso, es decir, también los enfermos con diabetes tienen más tendencia a la hipercalemia, como sabéis. La propia inmunosupresión que utilizamos en el trasplante renal también induce hipercalemia o los fármacos nefroprotectores por lo mismo. Es decir, que estamos en un escenario donde vamos a padecer esta complicación. El segundo punto importante a comentar es el aspecto de su prevalencia. La prevalencia es muy alta, prácticamente la mitad de los pacientes tienen este problema y es mayor cuanto mayor es el estadio de insuficiencia renal crónica. Y no solo es prevalente, sino que también recurre con mucha frecuencia porque tenemos muy pocas herramientas para su manejo, la dieta, hemos visto los quelantes clásicos muy poco eficaces, realmente un gran problema frecuente y además con mucha recurrente. Y no solo esto, es decir, que también, luego también se comentará, pero esta diapositiva para mí es muy interesante porque de algún modo ilustra un impacto claro, indirecto, es cierto, pero un impacto claro de la posible complicación como causa de mortalidad derivada de hiperpotasiam. Esto es un estudio publicado ya hace unos años donde los pacientes en hemodiálisis con causa de muerte cardíaca era mucho más frecuente cuando el periodo de diálisis sin diálisis es más largo, es decir, los fines de semana, ya sea lunes o sea martes. Con todo este background realizamos un estudio también con BIFOR que se ha publicado recientemente, un estudio en población nacional donde había prácticamente 1.500 pacientes con hiperpotasemia crónica y la subdividimos en tres grupos en función de su severidad. Y lo que es muy llamativo de este estudio es que realmente la primera cuestión que vimos es que es verdad que las resinas se prescriben mucho y mucho más en el paciente que tiene la hiperpotasemia grave, hasta un 90%, pero sin embargo su adherencia, como podéis ver en esta figura, es muy baja, que llega a ser del 50% al año en la hiperpotasemia grave, pero si los mismos pacientes a los tres años prácticamente no llegan ni a uno de cada cuatro. Es decir que es cierto que la prescribimos pero los pacientes no se la toman. Y no solo eso, sino que en el manejo habitual lo que hacemos es quitar aquellos fármacos que son más nefroprotectores y esto obviamente no deja de ser también un problema que puede tener implicaciones en morbi-mortalidad. Y para mí también un aspecto que realmente era muy llamativo de este estudio es que incluso haciendo todo esto que hemos comentado, quitar los fármacos inhibidos del sistema de angiotensina, incluso con ello pues resulta que los pacientes con hiperpotasemia severa al inicio del estudio, a los tres años del estudio continuaban con esa hiperpotasemia severa, los que no se habían muerto por el camino. Realmente podéis ver que es un problema serio. El estudio de costes, no voy a entrar en mucho detalle, pero lo tenéis aquí, es muy ilustrativo. Estamos hablando de costes directos o indirectos. Cuando los sumamos todos pueden ir desde los 4.500 euros a los 12.000 pasados en un año. Realmente son costes que son elevados y más elevados como más severo. Si analizamos los costes atribuibles a hiperpotasemia veis que también son muy marcados y que son muy derivados de que el paciente tiene que hospitalizar. Es decir, que realmente la hiperpotasemia es una causa importante de morbilidad, no solo de costes, sino que el paciente obviamente tiene que pasar por el hospital para poderse controlar el potasio. Y finalmente esta diapositiva lo que viene a traducir es una estimación de lo que implicaría el uso de los nuevos quelantes, en este caso el patiromer. Y veis que produciría en un modelo teórico de enfermedad renal crónica una reducción muy importante de los costes atribuibles a hiperpotasemia de hasta un 32%. Por tanto, como conclusiones de esta breve charla, podríamos decir que la hiperpotasemia es frecuente y se asocia a morbil mortalidad. Es una complicación que suele persistir en los pacientes y que por tanto va a aumentar su riesgo de tener complicaciones. Que la adherencia a las resinas clásicas es muy baja y que hay muchísimos pacientes a los cuales se les debe suspender los fármacos teóricamente nefroprotectores. Y todo ello con unos costes que son muy altos y que son además atribuibles a esta hiperpotasemia. Y por tanto, como conclusión, podríamos decir que obviamente parece claro y en la línea de la pregunta que habéis respondido en la encuesta de Twitter, parece que deberíamos utilizar con mayor frecuencia las nuevas herramientas terapéuticas, los nuevos fármacos para ayudar a controlar este gran problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Yusen María, por colocar ya este primer escenario, por ajustarte al tiempo. La verdad es que tenemos minutos ahora para hacer algún tipo de pregunta. y bueno, la primera cuestión que nos hacemos todos, cada uno habla, teníamos lo que conocíamos de la parte antigua, las resinas que todos conocíamos, la dieta, etc. ¿Es coste efectivo el patiromer? Claro, porque ahora todo el mundo habla de dineros, es más caro, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Porque habéis hecho un estudio muy interesante de lo que supones. Bueno, este estudio no era tanto, en el estudio que realizamos nosotros, no analizábamos tanto coste de eficacia, coste de efectividad, pero sí que realmente hay bastantes estudios, bastante evidencia de que el coste que puede llegar a suponer el uso de estos de patiromer, en este caso, creo que está aproximadamente a lo largo de los 2.000 euros anuales por paciente. el beneficio que hemos mostrado de reducción de prácticamente un 30% de los costes atribuibles es mucho mayor, es decir, que realmente parece bastante claro que va a resultar ser coste efectivo. Y otra cuestión que también tenemos, que también le damos vueltas, ¿es el momento ahora para, bueno, es verdad que la dieta o corregir la acidosis, que es un tema siempre que otras especialidades desconecen y los nefrólogos sí que tenemos experiencia, ¿es un momento ahora para dar un paso adelante, cambiar un poco la nefrología en este sentido y empezar a apostar por este tipo de resinas o de quelantes? Bueno, yo creo que has comentado un aspecto fundamental, es decir, esto es como cuando tratamos la anemia, o sea, antes debemos corregir otros factores, por ejemplo, los depósitos de hierro. Yo pienso que el tratamiento de la hiperpotasemia crónica tiene que tener en cuenta, obviamente, factores de dieta, factores de la acidosis, pero dicho esto, eso tiene un límite. Pues cuando realmente eso esté más o menos controlado, más o menos corregido, obviamente la primera elección debo en ser los nuevos quelantes porque hemos visto que los que teníamos hasta ahora desde los años 50, pues parece que la gente no se los toma y eso es un gran problema. Pues muchísimas gracias, luego tendremos tiempo. Seguro que estáis en casa ya, porque seguro que estáis delante del ordenador viendo esta presentación y esta tertulia tan interesante. Como veis, nos estamos escapando un poco de lo habitual, de cuáles son las indicaciones o qué debemos hacer con el potasio, sino aquellos aspectos que a todos nos intrigan y es muy interesante intentar dar una respuesta. Bueno, en este segundo bloque luego tendremos tiempo, así que no olvidéis mandar preguntas. Este segundo bloque vamos a dedicarlo a hablar, Mercedes, muy buenas tardes otra vez. Y bueno, todos ya sabemos y conocemos estos nuevos quelantes, pero hay limitaciones realmente de este tratamiento crónico de la hiperpotasemia y para ello Mercedes Algueira nos va a contar cuál es su sensación y sus opiniones en respecto a esto. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a B4 Pharma por darme también la oportunidad de participar en esta interesante reunión. Y igual que el ponente anterior, lanzamos una pregunta a Twitter y estos son los resultados de la encuesta. La pregunta cuestionaba cuál es para nosotros la principal limitación que nos encontramos a la hora de tratar la hipercalemia. Y vemos que las respuestas están repartidas. El infradiagnóstico lo ha señalado aproximadamente el 15%. La dificultad, digamos, en el seguimiento de los pacientes que presentan hiperpotasemia en un 30%. Llama la atención que la falta de evidencia no nos preocupa mucho, pero yo creo que tiene su justificación, que los nefrólogos estamos acostumbrados a movernos en ausencia de evidencia y que, bueno, ahí andamos, ¿no? Y no es esto lo que nos limita precisamente al uso de las nuevas estrategias. Y vemos que uno de cada dos compañeros ha contestado que la limitación fundamental que se encuentra es el visado que viene asociado a estos nuevos fármacos. En fin, en cuanto, para intentar también justificar un poco las respuestas a estas preguntas, también voy a exponer una breve charla en la cual, bueno, sabemos todos que los pacientes con enfermedad renal, como ha dicho el doctor Cruzado, asocian enfermedad renal, o sea, perdón, asocian hiperpotasemia y que esta hiperpotasemia es más frecuente conforme avanza el grado de enfermedad renal y también la severidad es también mayor, a mayor gravedad o mayor estadio de enfermedad renal. Y también en los últimos tiempos hemos empezado a ser conscientes de que estos pacientes que presentan hiperpotasemia al principio o cuando se diagnostican tienen una mayor frecuencia de recurrencia y además esta recurrencia es, digamos, cada vez más precoz en el tiempo. Con lo cual yo me pregunto o planteo que el diagnóstico quizás lo tendríamos que cambiar un poco, que quizás hasta ahora nos estábamos fijando en diagnosticar los episodios de hipercalcemia y que quizás tendríamos que ir cambiando un poco la filosofía e identificar estos pacientes en riesgo de hiperpotasemia sobre los que debemos de actuar más frecuentemente. Respecto a la segunda pregunta que yo lanzaba en Twitter era ausencia de seguimiento. A mí este estudio recientemente publicado por el doctor Gorris me hizo reflexionar sobre este aspecto. En este estudio lo que analizan es la evolución de las cifras de potasio y el impacto que tienen estas cifras de potasio es la mortalidad de los pacientes. Incluyen todos los pacientes que fueron atendidos en las urgencias del doctor Peset durante 15 meses y la conclusión a la que llegan es que las oscilaciones en las cifras de potasio tienen más impacto en la mortalidad de los individuos que la propia cifra que motivó el ingreso. Con lo cual una conclusión que se saca es que tenemos que monitorizar adecuadamente estos pacientes que se van de alta después de haber sufrido una hiperpotasemia y además que debemos garantizar que se van de alta con un tratamiento correcto, adecuado que garantice que lo van a hacer que es lo que no tenemos hasta ahora para evitar probablemente estas recaídas. Con lo cual a mí me hizo plantearme como digo cuando lo leí qué estamos haciendo con esos pacientes. Ese paciente que se va de alta no tenemos un proceso no sabemos quién lo sigue no sabemos cuándo se hace esa monitorización del potasio o si esperamos probablemente a que sea el siguiente ingreso el que nos haga ver que ese paciente es un paciente recurrente. Con lo cual pienso que están las dos preguntas muy enlazadas. Y luego respecto a la falta de evidencia sabemos como también nos ha dicho el doctor Cruzado que los pacientes en tratamiento renal sustitutivo son pacientes que tienen una elevada prevalencia de hiperpotasemia y quizás dentro de ellos los pacientes en hemodiálisis por las características propias de la técnica y porque la mayoría de los pacientes no orinan son los que con más frecuencia la presentan. Pues bien, tenemos muy pocos estudios la verdad que la mayoría de los estudios de prevalencia están hechos sobre grandes bases poblacionales y de forma retrospectiva y no tenemos este tipo de estudios hechos en pacientes en tratamiento renal sustitutivo y quizás el más parecido serían estos que son los resultados del estudio DOPS. A mí me llama la atención aquí que prácticamente a lo largo de todo el mundo uno de cada cuatro pacientes o de cada cinco pacientes en diálisis tiene hiperpotasemia y luego otra cosa que me llama la atención y que enlaza un poco con la ponencia siguiente es el grado de hiperpotasemia severa e hiperpotasemia moderada que varía ampliamente entre unas regiones y otras por ejemplo en Norteamérica es mucho menos frecuente. Esto puede estar vinculado a muchos aspectos entre ellos el propio funcionamiento del sistema de salud pero también a la permisibilidad o a la falta de un diagnóstico claro respecto a unos países respecto a otros. Pues bien, cuando revisamos cómo abordar la hiperpotasemia en tratamiento renal sustitutivo nos encontramos una ausencia completa de recomendaciones. Han salido guías recientemente en las que se aborda cómo tratar la hiperpotasemia pero en todas, en ninguna, perdón se habla del tratamiento o del abordaje de los pacientes en tratamiento renal sustitutivo. Recientemente se acaba de publicar un documento consenso de la National Kidney Foundation para el abordaje de la hiperpotasemia en hemodiálisis y llama la atención que la mayoría de las recomendaciones se hacen con un nivel de evidencia C y en muchas de ellas el nivel de consenso de los expertos no llega ni siquiera al 75% con lo cual es algo sobre lo que los nefrólogos tendremos que abordar. Y luego, de manera general el propio tratamiento, como ya se ha comentado tiene sus propias limitaciones. La dieta, la restrictiva en potasio que es la primera medida que tomamos es una dieta que sabemos que lo que restringimos es fruta, verdura, fibra y este tipo de dieta da, como todos conocemos tiene una serie de beneficios tanto para la salud intestinal como para la propia salud general del individuo tiene repercusiones sistémicas es anticancerígena protege de la diabetes, de la obesidad es cardiosaludable incluso se habla también de que es reno saludable ya en las últimas publicaciones se habla de que se asocia que en estudios poblacionales la dieta rica en fibra se asocia a una menor incidencia de enfermedad renal crónica. El siguiente aspecto en el tratamiento sería disminuir o discontinuar el tratamiento de fármacos como son los inhibidores del sistema renina angiotensina sabemos que este tipo de fármacos tienen un nivel de evidencia tanto como cardioprotectores como reno protectores y que su disminución contribuye a una mayor mortalidad como podemos ver ahí en las dos gráficas que pongo debajo y que están extraídas de estos estudios diferentes en la gráfica de la izquierda podemos ver como en cualquier grupo de población la retirada de los fármacos en celeste claro o la disminución de la dosis o la retirada de los fármacos en amarillo conlleva una mayor mortalidad siendo casi el doble en los pacientes con enfermedad renal crónica y en la gráfica de la derecha vemos claramente como las curvas de supervivencia se separan cuando disminuimos o retiramos este tipo de tratamiento y finalmente los diuréticos limitados y todos conocemos las limitaciones que tienen en nuestros pacientes y los gelantes tradicionales las resinas de intercambio iónico que también se han comentado ya la dificultad para la adherencia y también incidir en la baja evidencia científica que existe y que yo creo que hoy en día con la evidencia que hay no serían aprobados bajo ningún concepto los nuevos gelantes ya están integrados en los algoritmos terapéuticos tanto en el escenario de la hiperpotasemia aguda como en el escenario de la hiperpotasemia crónica y no solamente por las guías renales sino también por las guías de abordaje de diabetes o de hipertensión o de insuficiencia cardíaca sin embargo seguimos encontrándonos con que tenemos una falta digamos de uso o una limitación en el uso de estos fármacos yo pienso que las limitaciones que tenemos ahora mismo para abordar el tratamiento de la hiperpotasemia son el propio proceso asistencial necesitamos concretar el diagnóstico y estandarizar el seguimiento que debemos hacer tenemos datos insuficientes para sugerir este cambio de cabaradismo en la dieta y fomentar otros patrones de alimentación menos restrictivos necesitamos mantener a toda costa el tratamiento con fármacos nefro y cardioprotectores y necesitamos generar evidencias en tratamiento renal sustitutivo necesitamos por supuesto estudios prospectivos que nos informen sobre cómo va a evolucionar a largo plazo este tipo de tratamiento y sobre todo necesitamos resolver como ha quedado de manifiesto en la pregunta de Twitter la inequidad que existe todavía día a día de hoy en el acceso a estas alternativas terapéuticas muchas gracias pues muchas gracias Mercedes también por esta píldora de información como veis son pequeñas píldoras pero que son de esas intensas que llevan muchísima información que tenemos que digerir y por eso estamos aquí tomándonos un café para ir tragándolo de mejor forma pero con gran interés yo así de primeras hablas de inequidad esto siempre lo comentamos cuando nos reunimos y decimos oye cómo es posible que en la comunidad de Madrid si lo pueda prescribir o tenga más facilidad y si me voy a Andalucía no ¿qué crees? ¿qué pasa ahí? ¿qué es? pues hombre tenemos el gran peso del visado que además es muy restrictivo porque no es esto del visado claro porque hay mucha gente que no es nefróloga y también nos ve ¿qué supone que algo que nosotros pautemos tenga visado? el visado es la indicación para la que está aprobada y financiada dentro del sistema público entonces se exige que el paciente tenga insuficiencia cardíaca grado 3-4 más enfermedad renal más tratamiento con fármacos y pecaleamiantes más intolerancia a la resina entonces evidentemente es muy restrictivo porque es verdad que hay pacientes que cumplen estas características pero yo creo que la mayoría de los pacientes que vemos los nefrólogos día a día no cumplen todas es verdad que depende un poco de la persona que visa y de lo exigente que sea entonces eso genera que en algunos ámbitos tengáis acceso y no os pongan limitación y en otros escenarios pues nos revisen con lupa la prescripción y nos la rechacen si no cumple todos esos requisitos entonces es un ladrillo importante muchas gracias la verdad es que es un tema apasionante luego lo vamos a volver a tocar en la discusión porque todavía nos queda otra píldora más de información con esto no queremos decir que haya turismo sanitario a ciertas comunidades para conseguir estos fármacos luego lo comentaremos pero sí que es curioso esta inequidad que hablábamos de poder prescribirlo con más facilidad también pasa en Madrid hay áreas sanitarias más flexibles en este sentido pero bueno la última píldora está a cargo del doctor David Arroyo del hospital Gregorio Marañón que también nos va a tocar un tema muy interesante y es hasta qué grado tenemos que ser tolerantes con la hiperpotasemia da igual tratar cinco que cinco y medio que seis depende del observador dependiente David cuando quieras vamos a verlo muchas gracias Enrique y muchas gracias a B4 Pharma por invitarme a este fantástico coloquio de altísimo nivel que es un gusto estar aquí y quiero precisamente crear esta controversia sobre si realmente los límites en los niveles de potasio con los que nos manejamos habitualmente son los adecuados y revisar un poquito la evidencia que parece por la encuesta que presentaba la doctora Salgueira que la falta de evidencia no es un problema vamos a ver si tenemos realmente la evidencia adecuada y es la que estamos utilizando empezamos también con esta pregunta de Twitter que lancé hace una semana y que han contestado casi 200 personas en las que vimos a partir de qué niveles de potasio uno comienza a preocuparse y se ve que más de la mitad ese nivel de alarma o de iniciar a tomar medidas es 5,5 mil equivalentes por litro y más de una cuarta parte de la gente que respondió incluso hablaba de 6 mil equivalentes por litro es decir que al final la gran mayoría de la gente que respondió a la encuesta están cómodos con potasios de 5,2 incluso de 5,7 o 5,8 mil equivalentes por litro bueno pues vamos a ver si esto realmente tiene un fundamento tiene una base y si estamos haciendo las cosas adecuadamente o si realmente tendríamos que cambiar un poquito nuestra práctica y lo vamos a hacer revisando simplemente cuatro estudios que creo que tienen una información bastante interesante el primero es este estudio observacional retrospectivo que analiza los datos de casi un millón de pacientes a través de sus historias clínicas electrónicas en este caso son pacientes americanos vemos que tiene una edad media de 57 años con un 20% de diabéticos un 10% de pacientes renales y una alta prescripción tanto de bloqueantes del sistema de angiotensina como de diuréticos bueno pues lo que ve este estudio en un seguimiento a 18 meses es decir un seguimiento que no hace falta que sea muy largo para evaluar la mortalidad lo que evidencian es que el rango de potasio que se asocia a una menor mortalidad repito solamente a 18 meses está entre 4 y 5 miliequivalentes por litro no entre 4 y medio y 5 y medio no hasta 5 con 8 sino entre 4 y 5 sería el rango óptimo y además esto se evidencia y se potencia especialmente cuando hay comorbilidades tanto en pacientes con disminución del filtrado glomerular con antecedentes de insuficiencia cardíaca o con pacientes diabéticos de hecho en el grupo de pacientes que asocian todas las comorbilidades es en el que la hipercalemia tiene un impacto clínico más importante en su mortalidad y probablemente son los que más se beneficien de un control adecuado de potasio en este segundo estudio es un meta análisis llevado a cabo desde en esta publicación de la asociadora pedacardiología vemos que analiza los datos de 27 estudios y que agrupa más de un millón 200 mil pacientes incluye tres grupos de poblaciones población general población con antecedentes cardiovasculares y población con enfermedad renal crónica vemos también una edad media en torno a 55 años 40% diabéticos mucho tratamiento con bloqueantes del sistema renangiotensina prácticamente el 40% también bastante diurético ¿qué vemos que analizamos? primero vemos que hay una dispersión en los niveles de potasio que los nefrólogos conocemos de sobra sabemos que cuando el filtrado es más bajo hay más pacientes que se alejan de la media y por lo tanto más riesgo de desarrollar hipercalemia de tener valores que a veces consideramos límite o que podemos considerar ya como hipercalemia clínicamente significativa y que de hecho el riesgo de presentar un potasio por encima de 5,5 miliequivalentes por litro empieza a aumentar no cuando el filtrado baja por debajo de 30 o de 45 sino cuando el filtrado baja por debajo de 80 mililitros por minuto o cuando la albuminuria sube por encima de 10 miligramos en la medición de primera orina de la mañana quiere decir que empieza en las fases más iniciales de la enfermedad renal ¿qué es lo que concluye este metaanálisis? pues lo que concluye es que independientemente del grado de enfermedad renal del grado de filtrado glomerular el punto óptimo el que se asocia a una menor mortalidad en un seguimiento que en este caso es a prácticamente 7 años de duración el punto óptimo sería 4,4 miliequivalentes por litro bastante por debajo de esos 5 y más aún de esos 5,5 miliequivalentes litro que en la encuesta sería como el punto de corte a partir del cual la gente se preocupa esto no sólo es en población con enfermedad renal lo vemos también en población general donde si se compara tener un potasio de 5,5 en comparación con los que tenían un potasio de 4,2 el riesgo de mortalidad aumentaba casi en un 50% el tercer estudio que quiero mencionar ya lo ha comentado la doctora Salgueira es un estudio muy elegante llevado a cabo por el grupo del doctor Gorri en Valencia y analiza la evolución de 160 episodios de hiperpotasemia vistos en un centro hospitalario son pacientes más añosos 77 años de media más de la mitad diabéticos casi la totalidad con algún grado de enfermedad renal incluso un 20% con enfermedad renal avanzada y bastante tratamiento también con bloqueantes del sistema renangiotensina sabemos que son fármacos que aportan mucho como antiproteinúricos como cardioprotectores bueno pues lo que yo quiero resaltar en este caso de este estudio es que ellos analizan el potasio antes del episodio y después al alta y en varios puntos durante el seguimiento hasta más de 90 días posteriormente son dos cosas en primer lugar que la gran mayoría de los pacientes que hacen una hiperpotasemia considerada importante que se tiene que atender en urgencias la gran mayoría no tenían un potasio elevado por encima de 5,5 basalmente es decir que partían de potasios más bajos pero que cuando vemos además el seguimiento cuando se van al alta cuando se siguen por sus médicos de atención primaria o sus nefrólogos o sus internistas quien sea que les lleve de forma más habitual pues vemos que el 20% prácticamente tienen en algún momento otro nuevo episodio de hiperpotasemia muchos de ellos incluso por encima de 6 la conclusión más interesante para mí de este estudio es que cuando ellos hacen una valoración del impacto de la hiperpotasemia sobre la mortalidad partiendo de un punto base que sería 5,5 miliequivalentes litro pues evidentemente cuanto mayor es el potasio en cualquier punto del seguimiento ya sea en el diagnóstico o en los episodios siguientes aumenta la mortalidad pero si nos fijamos el punto en el que hay una asociación con menor mortalidad de forma estadísticamente significativa no se sitúa en 5,5 se sitúa en torno a los 4,5 miliequivalentes por litro por último no podemos dejar de mencionar los pacientes en hemodiálisis pacientes que muchas veces parece que queremos ser un poquito más permisivos porque consideramos que al vivir ya en una situación de hiperpotasemia crónica pues como que están son más resistentes son más tolerantes no les va a afectar tanto bueno pues tenemos en este caso un análisis del estudio DOPS del proyecto DOPS un estudio multinacional que incluye en este caso en esta publicación más de 60.000 pacientes de 21 países en los que se evalúa durante un periodo de 4 meses cuántos de ellos tienen algún episodio alguna excursión le llaman los autores de hiperpotasemia y ver si tener una o varias excursiones de hiperpotasemia tiene un impacto o no en la mortalidad bueno pues lo primero que podemos ver es que esto va a variar en función de donde situamos el punto de corte si lo situamos en 6 el 12% va a tener algún pico de hiperpotasemia durante 4 meses si lo situamos en 5,5 va a ser un 30% pero si lo situamos en 5 va a ser prácticamente un 60% tanto es así que el 11% de los pacientes van a tener durante los 4 meses en todos los meses van a tener algún pico de potasio por encima de 5 nada que no veamos en nuestra práctica clínica habitual ¿cuál es la conclusión interesante para mí en este estudio? bueno pues la conclusión más interesante es que tener un potasio entre 5 y 5,5 en pacientes en hemodiálisis comparado con no tener potasios por encima de 5 se asocia en un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares mortalidad u hospitalización de en torno a un 15% es decir que los pacientes en hemodiálisis tampoco toleran bien esos picos excursiones de hiperpotasemia quiero concluir no con una frase al uso sino con una duda que me surge es que si hemos sido tolerantes con la hiperpotasemia crónica leve entre comillas o lo que considerábamos leve entre 5 y 6 esto ha sido porque no teníamos una evidencia de que esto tuviera un efecto negativo un impacto clínico parece que si tenemos evidencia por lo menos en los últimos años se ha publicado bastante en este sentido o quizás porque no teníamos hasta el momento herramientas útiles y bien toleradas por los pacientes con los que luchar contra esta hiperpotasemia con las que disminuir el potasio manteniendo una adherencia y una calidad de vida y esto es lo que podremos discutir en la fase del debate pues muchas gracias David también por esta información por este mensaje también provocativo de las cifras del potasio siempre digo que los médicos a veces estamos siempre muy pendientes de las cifras y bueno pues es un tema que ahora vamos a tratar hay una cuestión antes de empezar ya con la discusión final es que también nos planteamos todos y si tratamos gente que tiene un potasio un poco más bajo no hay riesgo de que se pueda producir hipopotasemia y que nos vayamos al otro lado claro ese es uno de los temores que tenemos y además es fundamentado porque el potasio tiene como tantos otros parámetros de los que manejamos tiene esa curva en J y la hipopotasemia pues también tiene una asociación con el riesgo de mortalidad pero luego en la práctica clínica y yo creo que esto lo hemos vivido todos es muy raro que encontremos que un paciente con hiperpotasemia con un tratamiento farmacológico pese a intensificar la dieta es muy raro que pasemos a la hipopotasemia los pacientes que se mueven con hipopotasemia especialmente los que vemos nosotros en nefrología es porque están muy mal nutridos porque tienen una ingesta muy baja general y esa es la razón de que la tengan entonces yo creo que el riesgo de que intentando controlar el potasio en niveles límite nos vaya a llevar a riesgos por hipopotasemia prácticamente no existe pues muchas gracias David bueno ahora es el momento de los espectadores de lanzar sus preguntas hemos ido recordando a lo largo de las distintas presentaciones tenemos ya alguna pregunta que está ahí pendiente y bueno también quiero daros flexibilidad a los tres como sabéis porta muy bien en cuestión de tiempo lo habéis hecho perfecto pues también podéis opinar de cualquiera de ellas no tiene que estar encorsetado ya con vuestro bloque sino que si queréis opinar sobre cualquier tema lo podéis hacer bueno hay una pregunta que viene la doctora Carmen Mon del Severo Ochoa nos pregunta ¿existe algún estudio comparativo entre los diferentes quelantes existentes actualmente manteniendo la comparación con las resinas clásicas? es decir ¿hay algún estudio de este tipo? ¿conocéis algo? ¿qué es lo que hay sobre este tema? el que se atreva primero yo no conozco ninguno yo creo que no hay ninguno bueno la verdad es que Carmen te contestamos rápido yo creo que cada uno de ellos tiene el grupo comparador el standard of care pero entre ellos que hasta dónde es en ese sentido mientras van llegando algunas preguntas también hay algo que se pregunta a la gente y es claro hablamos de dos fármacos ahora que podemos casi hablar de una nueva etapa en la hiperpotasemia que es patenumer y ciclosilicato de circonio sodio si uno se tuviera que decantar o hay alguna cuestión diferente hay algo que podamos no sé esto también no lo preguntamos mucho los nefrólogos y la gente ante estas dos nuevas opciones ¿cómo lo veis esto? es cuestión difícil al no haber estudios comparativos es verdad que desde un punto de vista clínico científicamente puramente no hay una forma clara de responder sí que es verdad que con el patirómero ahora mismo tenemos ya un tiempo largo de experiencia pese a las limitaciones del visado y que no hemos podido incluirlo pero es un fármaco que sabemos que se tolera bien que se maneja bien porque tenemos ya prácticamente dos años de experiencia en nuestros propios pacientes y eso por lo menos da una seguridad una cosa yo creo que el tiempo y el uso es lo que nos dará tranquilidad a la hora de utilizarlo yo quería comentar también que respecto a las resinas su indicación principal o su uso principal era para tratar la hiperpotasemia aguda luego es verdad que nos lo hemos hecho venir bien para aplicarlo en situaciones crónicas pero la idea principal cuando estos fármacos ya hace ya bastantes décadas empezaron a usarse era para tratar los episodios agudos y así lo hemos utilizado muchas veces en nuestra práctica luego es verdad que como ha comentado David de la necesidad es virtud y de alguna manera claro y de alguna manera pues no hay otra alternativa pues la utilizas la que conoces que es la resina pero que pasa que hemos visto y esto es un dato consistente se va repitiendo y es que realmente el paciente lo empieza a tomar hasta con entusiasmo diría yo pero ese entusiasmo enseguida desaparece porque realmente es que aquello es una pasta es yeso es difícil de tomárselo de manera continuada y además de la problemática gastrointestinal de estreñimiento etcétera que provoca Muchas gracias al principio por mojaros las cuestiones porque a veces es difícil siempre somos demasiado políticos hay una cosa que siempre me llama la atención cuando pedimos comparaciones entre dos fármacos porque parece que tiene que ser uno el bueno y el otro el malo uno que tenga y la verdad es que hemos vivido 50 años con como digo yo con cuatro pilares que si tuviéramos que contar solo a alguien que no sabe nada del potasio le hemos hablado de la dieta hemos hablado de diuréticos hemos hablado de el tema de bajar la dosis o quitar los bloqueantes del sistema y hemos hablado de lo que teníamos de esas resinas y ahora sin embargo como hemos visto durante todas vuestras presentaciones todas estas columnas han ido cayendo porque la dieta no es tan buena como parece si les quitamos el potasio los diuréticos tampoco tienen ningún efecto si quitamos los fármacos que son cardio y nefroprotectores le apañamos al paciente un peor pronóstico ¿qué opináis de esto? ¿es el momento ahora para decir damos ese paso y nos planteamos otra cosa? hombre yo estoy de acuerdo con lo que plantea David ¿por qué hemos sido tolerantes? ¿por qué toleramos? pues porque realmente primero no hemos tenido evidencias como tenemos ahora y porque no hemos tenido sobre todo porque no hemos tenido las armas yo creo que estos creantes vienen a dar un cambio y que su introducción puede hacer caer todos esos pilares y crear pilares nuevos porque yo pienso que se puede el poder utilizar estos fármacos en los pacientes renales primero nos va a garantizar optimizar tratamientos y mejorar la supervivencia y por otro lado es que la propia dieta las restricciones que tienen las dietas a día de hoy cuando revisa uno la literatura te dicen que son posibles efectos hipotéticos beneficiosos si le pudiéramos dar esta dieta al paciente pero realmente no tenemos nadie se atreve a decir venga dásela si tú le puedes dar esta dieta al paciente con la certeza de que estás además aportándole algo que va a controlar el potasio pues a lo mejor nos daríamos cuenta del cambio o sea yo creo que es importante que estamos ante un momento de cambio total no solo ya por tratar al potasio sino también por lo que lleva asociado bueno vamos a seguir ahora os dejo hablar más porque hay un montón de preguntas están cayendo aquí gracias por los que estáis ahí bueno algunos como son conocidos yo creo que la hacen por Agustín Carreño de Ciudad Real dice un tema muy interesante dice respecto al argumento del incremento de la mortalidad cardiovascular asociada a la reducción o la suspensión del bloqueo cuando se desarrolla hipropotasemia pregunta disponemos de evidencia sobre la pregunta de si en ese grupo de pacientes en los que se desarrolla hipropotasemia por la inhibición la introducción de estos nuevos que el antes se sigue de una reducción de riesgo de mortalidad aunque parece un poco así larga ¿hay alguna evidencia de esto? nos preguntan evidencia directa no porque no se ha hecho una rama dentro de los estudios que hay viendo si no se lo retiras porque le añades pero sí que hay estudios que demuestran que permiten mantener fármacos que de otra forma los han quitado y lo que sí tenemos cada vez muchísima más evidencia es que retirar fármacos como los bloqueantes del sistema renina se asocia a más mortalidad de hecho el mes pasado había un American Journal of Nefrology con no sé cuántos cientos mil de pacientes con pacientes de enfermedad de adrenal avanzada entonces aumentaba el riesgo de diálisis pero es que disminuía la mortalidad los eventos cardiovasculares los ingresos la insuficiencia cardíaca si sabemos que los estamos retirando por hiperpotasemia pues una evidencia directa no tenemos pero indirecta muchísima vale pues otra pregunta como no Roberto Alcázar que siempre estás ahí gracias Roberto por tus siempre sugerencias y preguntas nos da la primera enhorabuena por el diseño de la mesa y por la claridad de las presentaciones o sea que os traslado su enhorabuena y él quería dar dice quiero dar mi opinión sobre las gafas del potasio en qué cifra empezar a actuar para bajar el potasio dice yo pienso que 5,5 siendo de todas maneras hago un inciso siempre ha hablado yo creo que Mercedes todos siempre son como opiniones no hay mucha evidencia pero bueno 5,5 siendo verdad que el intervalo entre 5 y 5,5 en estudios observacionales se asocia a mayor mortalidad no hay evidencia clara que disminuir el potasio sérico por debajo de 5 disminuye la morbimortalidad y para conseguirlo algo parecido como lo que pasa con las cifras de presión arterial podemos generar hiatrogenia que ya lo hemos comentado hipopotasemia hipomagnesemia tolerancia intestinal ¿qué pensáis? ahí suelta eso José María bueno a ver yo creo que es una pregunta de muy difícil respuesta pero sí que y en la línea de lo que apuntaba David hay algunas evidencias indirectas que probablemente sugieren que la actuación debería ser antes es verdad que también va a depender de qué patología tenga el paciente de qué tratamiento concomitante debamos indicar simplemente a modo de ejemplo recordar los estudios con finerenona o sea los estudios con finerenona con nefropatía diabética y sin nefropatía diabética exigían para poder introducir un fármaco que ha demostrado un beneficio nefroprotector un potasio de 4,8 no de 5,5 es decir que realmente estamos en un campo donde de la opinión donde debemos debemos ajustar un poco yo pienso la estrategia terapéutica en función de la patología y de las terapias concomitantes que debamos utilizar ¿alguna cosa más? yo haría dos puntualizaciones primero que nos manejamos habitualmente sin una evidencia directa que yo creo que es una cosa habitual de la nefrología y yo más que compararlo con la presión arterial donde sí que hay evidencias de targets lo compararía con el manejo del fósforo donde no hay ningún ensayo no hay ningún ensayo que demuestre que bajar el fósforo reduzca nada hay alguno en marcha y tal pero y seguimos reduciendo el fósforo pues por razonamientos fisiopatológicos por evidencias indirectas y luego simplemente que una cosa es lo general y otra cosa es el paciente que uno tiene delante y ahí entra la individualización la edad del paciente el pronóstico la polifarmacia la dieta es decir que podemos hablar de que en general yo en mi opinión porque estamos hablando de opiniones es que en general tenemos que ser un poquito más exigentes con el potasio pero que eso no quiere decir que ahora todo el mundo que tenga un potasio de 5,1 haya que pautarle un fármaco si yo iba a comentar justo lo mismo no tenemos evidencia no hemos conseguido demostrar que bajar las cifras de fósforo mejore la supervivencia pero si sabemos que las cifras altas asocian a mayor mortalidad aquí estamos en lo mismo estamos hablando de asociación no de causalidad entonces bueno tenemos evidencia de que potasios elevados se asocian a una mayor mortalidad con lo cual creo que es conveniente al menos que empecemos a tenerlo en cuenta los médicos en general somos muy pendulares o nos pasamos y damos cierta flexibilidad en el margen alto o ahora tratamos a todos o sea que eso es complicado yo Mercés había una pregunta que quedó ahí un poco en el tintero claro hemos hablado de esa prescripción de los fármacos nuevos un poco restringida por todas estas cuestiones burocráticas administrativas si no lo hubiera esas restricciones con el visado ¿a qué pacientes se podría tratar? yo personalmente sería bastante flexible o sea yo si yo pudiera por ejemplo yo en nuestra área es una de las áreas que tenemos serias dificultades para prescribirlo pero hombre está claro que el paciente que tenemos con el síndrome cardiorrenal tratado con todos los fármacos la introducción del patiromer nos ha permitido utilizar hasta los inhibidores de la neprilisina y tener unos resultados excelentes con lo cual ahí no me cabe la menor duda de que ese tipo de pacientes con síndromes cardiorrenales está claramente indicado ahora hemodiálisis trasplante diálisis peritoneal en los que nos encontramos con la restricción del visado yo empezaría a utilizarlo probablemente con potasio aquellos pacientes que tengan potasio de manera crónica por encima de 5 y quizás de manera individualizada siempre y yo me atrevería a ser un poquito más libre con la dieta es lo que yo creo que haría si pudiera es lo que quiero que os enojéis como estamos diciendo hablamos de opiniones yo también en relación con esto y le preguntaría a Josep María también es el tema del trasplante renal aquí hablamos mucho enfermedad renal crónica y tal no olvidemos que nuestros trasplantados renal muchos de ellos tienen enfermedad renal crónica toman inhibidores de calcineurina factor de riesgo para la hiperpotasemia más otra serie de factores ¿crees que esto se va a incorporar poco a poco en este mundo del trasplante o cómo lo ves? Bueno yo creo que sí de hecho de alguna manera en algunos casos uno puede utilizar los resquicios que te deja el sistema para poderlo prescribir y obviamente va a depender sobre todo del grado de insuficiencia renal que tenga el paciente la mayoría de pacientes trasplantados prevalentes tienen insuficiencia renal claro si a eso le añadimos la utilización de tacrolimus y en muchos casos el uso también de fármacos inhibidos del sistema de la angiotensina la prevalencia es todavía mayor de la esperada para población no trasplantada de filtrado equivalente con lo cual obviamente va a ser de utilidad es verdad que tenemos que tener una precaución y son las interacciones que pueda provocar sobre la absorción de los fármacos inmunosupresores y en ese sentido pues el fármaco se debe tomar con un periodo de tiempo suficiente pues se dice tres horas respecto a la toma de su medicación habitual pero dicho esto pues por qué no claro que sí nos preguntan también gracias por os sigo insistiendo todavía tenemos casi 10 minutos un poquito menos de tiempo para hablar de más cuestiones de estas o sea que no os relajéis que todavía tenéis aquí mucho que responder hay alguien Jesús Martín que nos dice algún estudio conocéis que intente sobre todo con los nuevos que el antes hablar de hasta ahora no solo es bajar potasio sino que estén implicados con eventos los outcomes estos importantes como mortalidad cardiovascular ¿hay algo en este sentido? nos pregunta la audiencia también hay en marcha pero de momento todavía no tenemos resultados de momento son estudios la mayoría de eficacia y seguridad y estudios retrospectivos para análisis de incidencia prevalencia mortalidad pero una de las cuestiones que yo planteaba nos falta todavía esa visión prospectiva y ese impacto a largo plazo sobre eventos cardiovasculares y sobre mortalidad Bueno Agustín sigues aquí insistiendo en preguntas como fue residente mío pues yo creo que es la cosa te subo nota también y aquí la dirige a David pero muchas gracias Agustín por participar aunque dice que es generalizable a todos dice con los datos epidemiológicos del riesgo asociado a la hiperpotasemia y teniendo en cuenta que la hiperpotasemia en diálisis peritoneal es rara por las razones que todos conocemos ¿no estamos desaprovechando una oportunidad con la baja prevalencia de la diálisis peritoneal en nuestros pacientes en tratamiento renal sustitutivo? Lo que está preguntando es si tendríamos que hacer más diálisis peritoneal es lo que entiendo de la pregunta ¿no? No lo sé yo creo que la pregunta aunque va dirigida a ti dice que es generalizable pero yo creo que es dado que la diálisis peritoneal hay menos incidencia de hiperpotasemia ¿no deberíamos hacer más diálisis peritoneal? Pues deberíamos pero ya no solo con la hiperpotasemia Agustín, perdón, te corte pero sería el foro de la diálisis peritoneal Evidentemente es uno de los problemas que mejoramos con la diálisis peritoneal pero es uno de tantos ¿no? Esa es la lucha que tenemos desde hace tantísimos años de intentar que haya más pacientes que puedan hacerse la diálisis peritoneal no solo por eso por la función residual por las complicaciones por los ingresos por todo ¿no? Sí y sin embargo por ejemplo yo en mi área en mi caso la mayoría de los pacientes que tenemos con patiromersum son pacientes de diálisis peritoneal probablemente como decimos porque el síndrome cardiorrenal lo estamos tratando con diálisis peritoneal y debo decir que con unos excelentes resultados a la hora de manejar el síndrome cardiorrenal con mejoras incluso en la fracción de eyección o sea que tenemos casos en los que ha mejorado la fracción de eyección al poder optimizar todas las dosis de los fármacos cardioprotectores Hay una pregunta antes de otra que nos mandan también la audiencia ¿qué tenemos? ahora que hablamos mucho de unidades cardiorrenales etcétera que esto sería para otro debate ¿qué podemos decirle a los cardiólogos para que no retiren el bloqueo del sistema de la angiotensina que se fíen más por ejemplo de estas nuevas alternativas porque no sé si os pasa a vosotros la práctica clínica habitual pacientes que llevan bloqueo o llevan un antagonista del receptor de los mineralocorticoides en cuanto tienen un potasio de 5 suspenden los fármacos con lo cual quitan ese efecto beneficioso ¿algún mensaje que dais a los cardiólogos? yo lo acabo de decir nosotros en Macarena tenemos unidad cardiorrenal desde hace 4 años creo que llevamos ya y pasan conjuntamente el nefrólogo y el cardiólogo entonces su impresión cuando hablas con ellos o cuando manifiestan en algún tipo de foro es que el cardiólogo ha tomado decisiones que no hubiera tomado solo si no hubiera tenido al nefrólogo y la nefróloga en este caso ha tomado decisiones que no hubiera tomado si no hubiera tenido al lado al cardiólogo el tema es que entre los dos han optimizado tratamientos y como digo han resultado buenos resultados de mejoras en fracción de eyección incluso paciente que estaba excluido de lista de trasplantes está a día de hoy trasplantado o sea que yo animo a que cardiología y nefrología se sienten juntos y porque los resultados son bastante buenos Ok, Jesús Martín nos pregunta esta es un poco de nivel así fisiopatológico así que yo la lanzo y quien se atreva dice teniendo en cuenta que el potasio de la dieta aumenta la caliuresis por el sensor gastrointestinal renal en los pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica leve moderada ¿no sería un problema la administración de los intercambiadores o quelantes en los que actúan a nivel del tracto intestinal? Ahí la lanzo Madre mía Nos has dejado planchados Jesús Bueno, la verdad es que mientras ellos van pensando ahí o sea, yo creo que ya sabemos que hay nuevos protagonistas de un crosstalk de relaciones entre el cerebro el intestino el riñón y que son muy importantes ¿no? Pero lo que acabamos diciendo es que independientemente de que efectivamente todo este tipo de quelantes actúan a nivel del tracto gastrointestinal al final el potasio lo encontramos en la sangre y vemos que son esos niveles con lo cual necesitamos sí o sí de una actuación una respuesta en directa son los estudios cuando les das estos fármacos baja el potasio aprovechando que volvemos a incidir un poquito sobre el tema de la dieta lo que sí que tenemos también bastantes estudios recientes es que la dieta baja en potasio además de todos los efectos negativos que puede tener por otras vías de inflamación etcétera pues que están saliendo incluso datos que dicen que puede ser incluso contraproducente que por este estreñimiento que producen por la falta de fibra que las dietas que considerábamos bajas en potasio porque llevan menos contenido en potasio precisamente al hacer restricción de frutas verduras hortalizas y demás pueden contribuir a aumentar el potasio sérico yo creo que si tenemos herramientas que permiten liberalizar la dieta y que encima van a mejorar el potasio yo creo que sí que es el momento de utilizarlas porque hablamos mucho de eventos hablamos mucho de seguimiento clínico hablamos mucho de analítica pero luego nos queda hablar también de la calidad de vida del paciente y del paciente que está sufriendo por si se puede comer una mandarina o dos o si puede echarle tomate a la ensalada o no cuando realmente eso lo estamos indicando con una evidencia que sí que es muy bajita porque no hay ningún estudio sobre la cantidad de tomate que uno puede comer en la ensalada para que no le suba el potasio existe algún estudio en el que se demuestra que no hay relación entre la ingesta de potasio y la cantidad de potasio sérico en pacientes en hemodiálisis o sea que lo que pasa es que es lo que yo digo hay que romper la inercia pero hay que tener una cierta garantía de seguridad entonces estos fármacos nos dan esa garantía pienso yo una pregunta también que nos hacen es con los nuevos quelantes que hay ahora podríamos llegar a olvidarnos de esa columna del tratamiento que es suspender o reducir la dosis del bloqueo del sistema renal angiotensina ¿queréis que hemos llegado a poder decir estos fármacos sí o sí nos van a acompañar? yo creo que sí yo la experiencia la corta experiencia que tenemos nosotros como digo es en síndrome cardiorrenal porque es donde nos admiten el visado y como te digo hemos llegado a dosis óptimas de todo y tenemos pacientes incluso en hemodiálisis con inhibidores de la neprilecina beta bloqueante inhibidores de sistema renal angiotensina y patiromer que cuando la primera vez que lo pusimos nos daba pánico pero se mantienen bien no sufren las cifras de potasio y mejoran clínicamente entonces yo creo que es una oportunidad realmente importante y que si tienes la oportunidad empiezas a verlo y empiezas a creer que esto es posible estamos ya acabando tenemos tres minutos o sea que fijaros que rápido se ha pasado esta hora como a mí siempre me gusta os voy a dar un minuto no sé si llega al minuto 30 segundos un minuto de mensaje que queréis trasladar un poco al público bien de vuestro bloque bien de lo que pensáis y luego ya despido o sea que tenéis empezamos por ti José María bueno muy rápido bueno yo creo que he quedado claro que la hiperpotasemia es un problema es un problema grave es un problema que mata a nuestros pacientes y que hoy día tenemos herramientas que pueden ser útiles para minimizar este daño bueno pues yo diría que a pesar de todo seguimos teniendo limitaciones las he puesto ahí de manifiesto limitaciones diagnósticas limitaciones en el seguimiento en el proceso de asistencial y seguimos teniendo limitaciones en el acceso al fármaco pero esto es una nueva era tenemos que empezar a trabajar para vencer todas estas limitaciones y tener el potasio mucho más presente en el día a día en la práctica habitual David tienes un minuto o sea que tienes tiempo me sobra porque el mensaje lo tengo muy claro que es el momento de romper las inercias y de empezar a dejar de ignorar el potasio entre 5 y 5,5 y empezar a manejarlo de tal manera que mantengamos las herramientas que aumentan supervivencia y mejoran pronóstico y que podamos mejorar la calidad de vida de los pacientes sin suprimirles la dieta bueno pues en principio agradeceros a los tres la verdad es que ha sido un placer estar tomándonos aquí el café y estar hablando de una forma mucho más distendida y más original de un tema como es el potasio que efectivamente como hemos ido diciendo desde que éramos residentes nos ha acompañado siempre tanto con los pacientes como esas situaciones agudas y crónicas que es un tema en el que como veis hay muchas preguntas y van a seguir habiendo muchas preguntas que tenemos que ir contestando a lo largo de estos años que efectivamente son 50 años de tener unos pilares determinados para el tratamiento pero que no han sido como nosotros pensábamos efectivos que ahora tenemos esa posibilidad de poder empezar a tratar a nuestros pacientes con otros nuevos fármacos y que probablemente se abre como decía Mercedes pues un nuevo paso una nueva era en ese sentido de nuevas perspectivas lo que aquellos grises que no se veían en el tratamiento irlos aclarando y tener esas opciones nuevas de tratamiento para acabar volver a agradecer a los tres ponentes a David Mercedes y José María ha sido lo dicho un placer y repetiría mañana mismo con ellos otra nueva charla y gracias a los que estáis al otro lado por vuestras preguntas por vuestras inquietudes ya sabéis que sin vosotros sería difícil poder hacer este tipo de tertulias y por último de nuevo agradecer a BIFOR su apuesta por estas actividades formativas que tanto agradecemos y que son tan importantes para el avance de la ciencia en este sentido y en concreto con la nefrología hoy os dejamos que disfrutéis de las siguientes sesiones que vais a estar o comunicaciones orales en el congreso y hasta pronto nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.